Gracias al acompañamiento y convenio con el SENA, hemos logrado certificar laboralmente al personal de soldados y realizar cursos como manipulación de elementos y construcción, entre otros, el cual les va a servir para su trayectoria de la vida en la vida civil. Quiero de parte del Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento Nº 26, agradecer al SENA por esta cooperación con su Ejército Nacional. En estos momentos nos están brindando diferentes capacitaciones y certificaciones, especialmente en el manejo de atención al usuario. Para nosotros como SENA, desde el programa de evaluación y certificación por competencias laborales, es muy importante este tipo de articulaciones con entidades oficiales, ya que ayudan a promover el reconocimiento de las diferentes habilidades y destrezas que tienen las personas en diferentes roles en pro de construir país. Gracias por ver el video.